Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Una nena si me hacía falta Que me tiera en mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale, baby, no seas mala No pares de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Muévete ese booty tan chulita como Anita Tú estás aquí Baila morena, niña, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Baila más, baila más, baila más, baila más, baila más, baila más Tráeme bebida, no quiero agua Baila más, baila más, baila más, baila más, baila más Baila más, baila más, baila más, baila más, baila más, baila más Tráeme bebida, no quiero agua Porque es friki, friki tona Tú eres una chapichipadora Ella es bellaquísima pero no se enamora A mí chingano hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vente papi y me la saca Y me da la flor, Shakira, guaca, guaca Ella tiene culo bello pero flaca La baby flaca Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Baila, le subo la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La baby tabaracha Raka, 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 mami